Los institutos son maestros en trabajar la piedra caliza, porque toda Turquía tiene mucha piedra caliza, sobre todo Andesí, Pasalto. Hay otros lugares dentro de Turquía, como canteras hititas, donde monolitos pueden pesar fácilmente 20 toneladas. Ellos lo cortan en situ, le dan una imagen borrosa para saber qué es. Esto es un león, esto es un toro y lo transportan hasta el lugar, un templo o un palacio. Cuanto más grande un monolito, mayor importancia tiene lo que van a hacer. Si no lo pueden hacer solamente la fachada, luego lo podrían hacer de piezas más pequeñas. Era extraño que de kilómetros traen, porque las piedras estas no se encuentran. Sí, puede ser unos 30 o 40 kilómetros fácilmente. Y no sabemos hoy en día cómo lo arrastramos, porque es mucho peso para cargar a unos animales, que sean caballo o mulas. Sí, son 20 toneladas, poco. Y se puede decir rueda, pero a través del campo la rueda. Y así como es el campo de aquí. Claro, y luego la rueda con ese peso se puede hundir. Sí. 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 Así es. Sí. Sí. historia que se puede comprobar como ciencia es a la vez hay muchos clanes turcos y entre sí luchan se vuelven un pueblo muy guerrero hay apuntes de un embajador árabe embajador de califa van a tierras turcas turquicas llaman ellos hacia china atraviesa muchos pueblos y eso son datos escritos hoy en día y minifat lan se llama el embajador y dice los pueblos turcos no son musulmanes todavía hablamos de principios de 900 españa lleva dos siglos siendo musulmanos los turcos no hicieron musulmanes deprisa que eran los turcos eran chamánicos como en siberia el claro es la misma y tienen de edades con el cielo pero no son paganos tienen chamanes y es muy próxima al monoteísmo es en concepto en qué época llegaron los turcos aquí aquí a él a partir de 1071 al año 1071 o sea no hace mil años en los últimos 5000 años han rondado el mar caspio están ahí en asia central pero muy central afganistán para allá la afganistán para allá para san tíbet casi como un arco tiene porque está así hay suposiciones pero suposiciones es una entrada entrada entra al templo entrada y su otro túnel submundo